Porque esto es la rapidez Lo tienen que comer todo O sea, todo, o sea Todo el tomate, toda la cebolla, todo el ajo Y todo el chile El primero que me enseñe El palbo, o sea, el tubito del chile Gana, ok Después, obviamente que ya se va a faltar Se va a llevar el balón Repito, la hielera El cilindro Y el destapador Ahí está Ok Ahí está, compadre Tengo, tengo la otra de cálculo Me lo está cuidando Espera, espera, brother, ya pedí Ya pedí Desde hace rato, ok ¿Qué onda, brother? ¿Qué le pasa a tu primo? Te digo, de veras Bueno, pues Cuando los llamas, no vienen Y cuando no los llamas, vienen No, pues, pero bueno Vamos a lo que viene Voltense para allá Esto es de rapidez, ok Cada uno de los concursantes Tiene que hacerlo, ok Ya está Vamos a ponerlo y a ser justos Mi amor, por favor Vamos a separar las cosas Para que sea más rápido En la esquina En la esquina ponle el jitomate En medio ponle ahí Después Vean el orden en el que van Vean el orden en el que van Vean el orden en el que van No se va a empujar El primero que se lo acabe El primero que se lo acabe Se lleva el premio, eh Me tiene que enseñar Brother, silentes Silentes, ahí está Ser justos, ok Aclarado está el punto ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Nada Nada Ok, al final Esperen, esperen, esperen Esperenme Esa la cuenta Esperenme Ya está A la cuenta de atrás, ok Destapenme las Antes Destapenme las Para que ya se la puedan Todas a los consiento Todas las estoy consintiendo Me encanta la actitud de ven La verdad Este como cosa está Ahí está lista Está abierta Listo, ok No, no, no se les pongan ahí Porque como van a estar rápido Van a mover Y se les puede caer la surpresa, ok Ténganlas ya destapadas Y eso dice A la cuenta de tres Dice público Una Dos Tres Cómensela, cómensela Rápido, rápido, rápido No tiene que haber nada De cebolla Todo entero Todo, vámonos No hay nada No hay nada No hay nada De volada, de volada, de volada El primero Se lleva su regalo Vámonos 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 El ajo El ajo El chile Vámonos El señor Pues La cheve La cheve La cheve La cheve La cheve La cheve El primero que se tome la cheve El primero que se tome la cheve El primero que se tome la cheve Vámonos Señor, mis respetos, rifado R-I-F-A-D-O 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 Primer lugar, segundo lugar Señor, tercer lugar Con todo respeto le faltó el ajo Y le faltó el chile Ok, vamos a darle su regalo De primer lugar Vamos a darle su regalo de segundo lugar y de tercer lugar Dígame Dios lo bendiga Ahí está, vamos a darle a cada uno Una hielera Vamos a darle a cada uno una hielera Señor, muchas felicidades Muchas felicidades Vamos a darle regalos a todos ¿Qué tal estuvo el chilito, compadre? R-I-F-A-D-O 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 Oye, pero dale a la española, eh ¡Azú, qué cosa! ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? De lejitos, eh Háblanos de lejitos, eh Ni uno, no, no Yo hablé justo y las leyes son las leyes Se la rifó el hombre Se la rifó Se la rifó Sus regalos, sus regalos Ya no hay más regalos El señor, su regalos, su llalera El señor, su llalera De tercer lugar Ahí está ¿Tienes novia? boards